Hola mi gente, Olga Tañón se hizo mirar por las redes sociales cuando dijo orgullosamente venezolana Si, así como lo oye, en un video que publicó comiendo arepa en su cuenta de Instagram donde aseguró que además de puertorriqueña se siente orgullosamente venezolana El artista le dio una tarea a todos los venezolanos ya que en el texto le pregunta a sus seguidores que va primero, la harina o el agua a lo que muchos le respondieron su pregunta Si no tengo mucha harina, la pongo primero porque si no, me paso de agua y la pongo No importa el orden, porque lo importante es que nuestra arepa esté como tu música en cada rincón del planeta, bailando y comiéndosela Te amamos Olga, usted es más venezolana que la arepa Primero el agua y después la harina, dijeron otros Y así sencillamente Es hermoso saber que parte de nuestra cultura y gastronomía Traspasa frontera Por más que decir que muy pronto la arepa Con más de 27 sabores venezolanos Será parte de la humanidad Ya que está en la UNESCO para acreditar a la arepa Como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Sería un orgullo y un gran honor Ser parte de la humanidad con este platillo De lo que ha dado a la vuelta al mundo Sin más se lo dejo de críticas, opiniones y conclusiones No se les olvide compartir, comentar, suscribirse Bendiciones y éxito